Entre hierba, polvo y plomo, vivió siempre desde niño, tenía fama de bandido Su padre fue un traficante, que no respetaba a nadie, fue quien le enseñó el camino Quince años tenía Ramiro, cuando su padre le dijo, vas a llevar este encargo Con tu vida me respondes, tú sabes como lo pones, en el condado de Aidalgo Ramiro cruzó nadando, el río bravo mentado, y así llevó aquel encargo Los compradores del polvo, ya lo estaban esperando, en el condado de Aidalgo Pasó la prueba de fuego, para el orgullo del viejo, muchas veces cruzó el río Con hierba y cajas de parque, el polvo empezó a gustarle, hasta hacerse drogadicto Su padre le dijo un día, que droga no le daría, ni mucho menos dinero Ramiro le contestó, tú fuiste quien me enseñó, dame o te mando al infierno Sin darle tiempo de nada, sacó su pistola en cuadra, y le disparó a su padre Pero se guardó una bala, que solo se disparara, en presencia de su madre